Tomar refresco o bebidas azucaradas tendrá un costo superior, por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios. Esto fue una iniciativa propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y fue aprobada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Se argumentó que científicamente está comprobada la obesidad por consumo de refrescos, así que con esta reforma a los precios no se afecta el bolsillo de la gente más pobre, sino que se protege su salud. La Comisión de Hacienda ahora será la encargada de que los ingresos por el aumento en el precio de las bebidas azucaradas se invierta en el desarrollo de las escuelas de tiempo completo y se otorgue a los alumnos esquemas alimenticios de mayor calidad. En México, el refresco es uno de los productos con mayor demanda, según cifras de la Secretaría de Economía y del Inegi. El consumo por persona de los mexicanos es de 163 litros anuales, lo que equivale a poco menos de medio litro al día. Cabe destacar que la obesidad y el sobrepeso son un serio problema de salud pública en México, pues uno de cada seis mexicanos adultos padece diabetes y enfermedades cardiovasculares, muchas de estas asociadas con la obesidad. En Saltillo, hay quienes saben el riesgo que se corre al consumir refrescos diariamente. En la casa de Eduardo de la Rosa, se consume poco este producto. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Oye, ¿tú crees que subiendo un peso más dejarías de consumir refresco? Pues es que no es mucho por el dinero, sino por el daño que causa. ¿En tu casa están conscientes del daño que hace el refresco? Sí, mi mamá, por eso no los deja tomar mucho. No los deja tomar mucho. ¿Qué toman en vez de refresco? Pues a mi mamá le gusta tomar agua pura. Eva Elizabeth es madre de familia y considera que el aumento a estas bebidas no solucionará el problema de obesidad en México. Sin embargo, está consciente de los daños en la salud que provocan estas bebidas. Bueno, yo pienso que, pues, no tiene nada que ver que le suban el peso. Le pueden subir uno, dos, tres pesos mientras la gente le guste y siga consumiéndola. Va a seguir consumiéndola porque es como, se me hace a mí una adicción el refresco. Entonces, pues, no tiene nada que ver. Para mí no va a bajar la obesidad. Va a seguir igual. Bueno, yo no consumo el refresco. Por lo mismo que yo sé que es dañino para la salud, no lo consumo. En mi casa tomamos agua natural o tomamos lo que es agua hecha a base de frutas. Pues, viene de familia porque mi mamá tampoco lo puede tomar porque ella tiene hernia y atar. Entonces, pues, el refresco le irrita mucho el estómago y le irrita su hernia. Entonces, a nosotros no se acostumbra así. Por esa razón no tomamos el refresco. Y, pues, yo tengo cuatro bebés, entonces, pues, nunca lo tomo. O sea, es bien rara la vez que tomo el refresco. Beber agua es refrescante, quita la sed y no hace daño. Imágenes e información, Eduardo Santos. Noticieros Televisa.